Listo, paso por la gana. En esta ocasión, hola que tal, en estos momentos, buenas tardes, aquí estamos con, yo soy memoria de apoyo con los nombres, Braulio, Braulio, ¿tú de dónde eres? ¿Chiña? Sí. Bueno, yo trajo el autito chino este que está aquí, ¿ya? Una Ford Ranger, perdón, ah, no, no es chino, ah, Forest Flores, ah, esto es chavito, una Forest Flores, ahí está el autito, y el corte para acá, negra. ¿De qué año es esta? Noviembre del 14. ¿2014? Sí. Noviembre del 2014. Ya. Se llega 2015, ¿no? Se llega 2015. Bueno, la cámara se va a acercar, acá hicimos la instalación. Más que asegurado, para que no nos ataque Mercy. ¿Listo? Y aquí está el LCP. Ya. Eh, dale el encendido, por favor, para la calura. Bueno, ahí esta camioneta, antes de esto, ahí este muchacho, pues, la consultió. Eh, ¿qué le hicimos a la camioneta que le echamos antes? La aditiva. La aditiva. La aditiva. Sí, le echamos la aditiva para limpiar todo lo que tiene el sistema de inyección. Y, 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 y sacar un poco de la carbonilla. ¿Listo? Ya. Ya. Ahora, eh, vamos a ir a dar una vuelta. Y, eh, acá el muchacho después va, va a dar el, el testimonio. Si notó algún cambio, no. Ya, nos vemos. Claro. Ahí estamos. El vecino no va a salir. Listo. Ahí fuimos a dar una vuelta. Eh. 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 Lo sé. Ahí conversas algo con la cámara. Como todo el, el movimiento. Pienso que este invento de mi estimado aquí, de MOA, eh, realmente lo recomiendo. Sí. Eh, pero está muy barato, así que. Jajaja. Va a tener que subirle el precio. Jajaja. No, no vamos a decir la velocidad. Jajaja. 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 No, perfecto. Jaja. ¿195 ¿no vamos a decir? Jajaja. Si, 195. Jajaja. Ahí está el. El Nico. Bueno, la, bueno, la potencia y la rapidez. Y la redacción. En la redacción. Si. Bien. Interesante, Nico. Eh, ya, Nico. 被roquen Chile. Y, 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 yo en Chile, es cierto. Ya Nico, puede decir algo ahí, a las cámaras. El sonido del motor disminuye, siempre ha sido silencioso ese vehículo, pero he ido a 120, 140, se escuchaba un poquito de sonido, ahora no se escucha, y el tiempo de reacción de 140, 195, fue en 3, 4 segundos, y es menos, se levanta la revolución, la reacción del vehículo cambió, claro, bueno el muchacho acá es mecánico, aunque tiene que haber el pollo, es viejo, ojo, tiene como 40 años, ya, nos vemos, ya, nos vemos, andamos por ahí, somos niños de pecho, ya, nos vemos, chao. ¡Gracias!